Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 11 versos 19 al 26 En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía pero predicaban el Evangelio solamente a los judíos Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y sirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el Evangelio del Señor Jesús Y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén Bernabé fue enviado a Antioquía Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos Palabra de Dios Te alabamos Señor